¿Dónde has estado en el puñetero colegio, tío? Acabo de volver. No te tengo en tu vida. Mis notas fueron bastante buenas. Lo sé, no estaba disponible para Tartarus ningún día. Estoy contenta que los exámenes fueran fáciles. Ir a Tartarus realmente me cansa, así que no puedo centrarme en mis estudios como solía. Vale, pues hoy vamos allá. Un momento, ¿dónde está Mitsuru? Ay, mierda, tengo que ir a hablar con ella el próximo día, si puedo. Parece que mis notas mejoraron, claro. Estabas todo el día aquí. Supongo que tiene sentido, ya que he pasado la mayoría de todo mi tiempo estudiando. Por cierto, Mitsuru no volverá hasta más tarde. Así que no podremos ir a Tartarus hoy, vaya por Dios. Quería ir a Tartarus, honestamente. Aunque, mierda, y mañana no sé si voy a poder ir tampoco. Tengo que hablar con ella. Sí, mis notas fueron... Bueno, ya sabes. Bueno, déjame solo, tío. Me voy al váter. Aunque no me va a servir para nada porque ya he ido hoy, pero da igual. Yo que hice un trabajito al profe. Se puso la armadura. El profesor no pudo hacer nada. Tomó fotos provocativas con el profesor y le hizo... Le hizo el chantaje. Y por eso saco buenas notas. ¿Puedo ir a vender las cosas? Tengo cosas que vender. Tengo una armadura que debería equiparme antes que nada. ¿Qué cojones? Un momento, no. La armadura no me la han dado todavía. Me han dado la arma. La armadura vendrá eventualmente. Tal vez si vuelvo... A lo mejor esta noche está ya. No lo sé. A lo mejor mañana. Voy a salir por la ciudad. Probablemente debería ir al karaoke. Porque esa estadística la tengo así, asa. El coraje... Lo tengo un poquillo bajo. No voy nunca al karaoke. Y aparentemente lo iré a jugarme la vida a Tartarus. El coraje no me lo sube por algún motivo no especificado. Aunque primero, entrada es capaz de sin motivo. Buenos días. ¿Estáis lo mismo de siempre? Parroquianos están lo mismo de siempre. Fabuloso. Y aquí nadie. ¿Café? ¿Café? O sea, lo que es el... Lo que es el atractivo lo llevamos bastante a buen ritmo. Honestamente, voto por ir al karaoke. Sí, tengo que ir a hablar con Misuro. Espero que mañana también se pueda. Después de un examen, cuando te ponen las notas, si hablas con ella te da un premio. Entre comillas. El karaoke no está albedrado peligro. Todas esas miradas juzgándote. Lo peor. No está Misuro en el dormitorio. No, la he visto. No, decía que volvería más tarde. No estaba. Karaoke. ¿Puedo ir a vender algo a la farmacia? ¿Realmente tengo algo que vender? Creo que no. Estúpido cactus. Voy para acá. Mandrágora. Una de karaoke. Mientras tengamos algo de pasta, mayita sea. Vamos a aprovechar que no me va a durar mucho. Teniendo tan acá todos los domingos. No, lo de vender no... No tengo que vender nada. Tengo un arma o algo así y es... Despreciable lo que tengo que vender. Canté por... Cantaste por las y horas tu coraje en... ¡Ah! De tímido a ordinario. Ya no somos tan tonticos. Bueno, tonticos sí. Ya no somos tan tímidos. Ahora somos mediocres en inteligencia, ordinarios en coraje. Somos lo peor. Decido volver al dormitorio. Ay, tengo que vender las empresas más. Se me había olvidado totalmente. Lo había borrado. Estaba pensando en armas y armaduras. ¿Quién llama? Son las chorrocientas de la noche. Hola, es Kenji. Soy Kenji. ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Has robado alguna bici? ¿Has matado a alguien? ¿Necesitas que te ayude en algo? Supongo, en realidad estoy un poco ocupado. Es de noche. No pierdo nada. No voy a pedir esta vez consejo. Venga, vale, juego. Pero porque ha pasado a lo mejor un mes o por ahí es la última vez que hablamos. A este ritmo a lo mejor puedo más o menos mantener una conversación contigo. Supongo que puedo hablar. ¿Tienes algo planeado para el próximo domingo? ¿Quieres...? Pero, tío, los domingos no. Los domingos no me jodas. Que los domingos son importantes. ¿Tienes algo planeado para el próximo domingo? ¿Quieres quedar...? No. Ya que tienes allá a Frost, puedes mandarle a la mierda. Que te den, Kenji. Los domingos son sagrados. Son el día del señor. Solamente se puede comprar en Tanaka. Esa es mi única norma. Bueno, vale. Tal vez la próxima vez. Si quieres, quede un día de diario. Que al fin y al cabo la conversación la vamos a tener igual. Los domingos no se puede. Y si no, voy a ir a ver al drogadicto. Prefiero ver al drogadicto que a ti. Así están las cosas. Que te quede claro. Kenji colgo el teléfono. Parecía... No se ha jodido. ¿Qué harás? Me voy a estudiar. Que no estoy cansado ni nada. Y esto es gratis. Es free. ¿Decides estudiar? Bla, bla, bla. Tus... Sí, la inteligencia no ha subido. Pero bueno, ha subido un poco. Pero no ha subido nivel. Lo voy a llamar inteligencia. Al fin y al cabo conocimiento. ¿Conocimiento? ¿Qué más da? Conocimientos académicos. Conocimientos académicos. ¿Qué pasa, tío? Ey, ¿qué tal se te dio en los exámenes? Estoy satisfecho. No estoy muy contento. Hombre, pensaba que iba a ir peor, honestamente. Aunque acerté todas las mías, no me puedo fiar del protagonista del juego. Estoy satisfecho o no estoy muy contento. Pero si hubiera tenido nivel 2 de inteligencia, justo ser listo en los exámenes, hubiera sacado ligeramente mejor nota. Me hubieran puesto, creo que los 10 mejores de la clase o algo en la historia o del grado o algo así. Y la recompensa hubiera sido mejor. Pero bueno, da igual. Tenemos que ir a ver a Misur, que no se nos olvide. ¿Estoy satisfecho o no estoy muy feliz? No estoy muy contento. No estoy muy contento. Lo del pan me sorprendió. ¿En serio? Pero tus puntuaciones han sido más altas que las mías. Bueno, hombre. Tío, soy el hazme reír. Después de que los resultados fueran publicados, oí que esas dos chicas estaban hablando. Estaban diciendo que tengo una mente de un solo sentido. Bueno, no dejaré que me afecte. Vamos a... ¿Podríamos tener otra chica en nuestro equipo, de todas formas? Dentro de poco podremos tener otra chica. Puede que tengamos otra chica en nuestro equipo. No hay cotilleo. Quiero que la gente cotille. Estúpidos amigos. Mira. Ahora a lo mejor puedo quedar con la gente. Hombre, mira. La tímida. Toda tu historia no es que eres tímida. ¿Qué haces aceptándote a mí? Es raro. Oh, pues, The Sun. Hola, estaba pensando... ¿Estabas pensando? Estoy sorprendido. ¿Sí? ¿Quieres hablar ahora? ¿Sí? ¿O quieres hablar ahora? De todas formas, le voy a dar largas. En estas escenas del pasillo siempre voy a dar largas que conste. Porque de todas formas puedo hablar con ellos. Y si no, y si automáticamente digo que sí voy a hablar con ella o lo que sea, me va a forzar a hablar inmediatamente con ella a la escena de quedar con ella o con el que sea. Y quiero hablar con mi sur y quiero ir a cagar. O sea que, bueno, esto da igual lo que elija honestamente, pero creo que mucha gente ha dicho... Sí... Eh, yo... Eh, eh, eh... Si, si, te aburres, entonces tal vez pudiéramos... Eh... ¡No importa, Dios! Si Giro parece extremadamente nerviosa, tal vez hubieras hablado con ella después de la escuela... Ni siquiera puedo decir... Afirmarle directamente... ¡Wow! ¿Tú tienes ya escena otra vez? ¡Ey! Pues es, generalmente las escenas que te viene la gente a hablar con el pasillo, que son cosas importantes. De que ya tienen el próximo nivel de amistad para desbloquearse. ¿Quieres ir a práctica hoy? Ni de coña, no me he decidido, quiero decir. ¡Oh! Yo definitivamente estaré allí, pero puede que sea un poco tarde. No te preocupes por mi pierna, por mi rodilla, eh. Hasta luego. Parece que Chandalman quiere decirte cosas. Tal vez deberías ir a las prácticas de Kendo, pero ya veremos. Tenemos, o bien... Vamos a poder subir la relación con la gafa pasta y con el Chandalman. Ah, mierda, Kenji. Y con Kenji. Oh, ¿qué? Kenji. 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 ¿Cómo te llamabas? Voy a Albater y voy a hablar con Misuru. A ver que a su vez se ha roto la otra rodilla, es posible. No lo descartéis. ¡Ah, francés! ¿Por qué estás siquiera? Demasiadas opciones. Aunque me haya hablado... Generalmente la gente que te viene a hablar con el pasillo es porque es importante. Porque tienen ya su próximo evento. ¿Vale? Porque si no hay escenas genéricas. Pero que no es obligatorio ir a hablar con ellos específicamente, vamos. Pero... ¡Oh! Estoy genial. Me siento genial. Ahora sí que tengo la... La confianza necesaria para ir a hablar con Misuru y decirle, mira que no atacas. Misuru... Ah, mira. Este no tiene conversación aparentemente. Curioso. Supongo que hoy estará cerrado el club. ¡Anime! ¿Te vas a casa ahora? ¡No! Dame mi premio. Sí, quieres unirte a mí. Lo siento, estoy ocupada. Voy a estudiar un poco antes de volver. A suerte de no... Sí, de no negligir en tus estudios. Tengo otras cosas de las que debo preocuparme. Pero estudiar siempre debe ser... Ah, sé que tienes otras cosas de las que preocuparte. Pero estudiar debe ser la prioridad número uno de un estudiante. ¿No me ibas a dar un premio? ¿Alguien? ¿No me dijo nadie... ¿No me dijo a Kijiko algo de que me ibas a dar un premio? Desgraciado. Sí, nos vemos después. Hasta luego. Vaya. Espero no haberla cagado por no haber ido el primer primer día. Ah... Uh. A ver las... A decirle lo de los resultados. O a lo mejor va a ser un evento importante eventualmente. No lo sé. Pero bueno. Vamos, podemos golismear las notas de la gente. Podemos ver los juniors y los seniors. Los juniors son segundo grado. Senior son Mezuru y Akihiko. Juniors. ¿Qué nombre queremos mirar? Voy a mirarlos todos. O sea que... Vamos a empezar por Yukari. Qué tan buena nota ha sacado. Yukari ha sacado más o menos normal. O sea, cinquillos. ¿Qué nombre quieres buscar? Efectivamente, Junpei. Resultados de Junpei han sido bastante bajos. Ojalá fueran números, literalmente. Un 5, un 3. ¿Qué nombre queremos mirar? Ya nadie más porque no hay nadie más. ¿Y los seniors? Cotear las notas. Akihiko. Akihiko lo hizo bien. Y Mitsuru es... Sacó la nota más alta. Porque sí. Ahora ya está. Así que ahí tenemos... Ya hemos golismeado a todos los compañeros del dormitorio. Pero yo juraría que... No sé. A lo mejor es a partir del segundo examen o algo así. Cuando sé que me dan una recompensa. Pero no me vendría mal una ayuda monetaria. Que mendigar todo lo que podamos. Bueno. Estamos genial. ¿Con quién hablamos? Gafapasta. Gabacho. Kenji. ¿No es Kenji? Es Kenji. Kenji. ¿Es Kenji? ¿Hace trampa con pentensilea? Pues no se me había ocurrido a lo mejor. Aunque no se pueden invocar las personas si no son la hora oscura. O chandalman. O viejos. O secuestrar a la cría. Tenemos todas las opciones. Gafapasta. No son muy gafas de pasta. Pero da igual. El mote ya está ahí. Chihiro. Gafapasta. Gafapasta. Ah, pues F-San. ¿Vas a casa? Claro que sí. Aunque tengo que ir. En serio. Tendremos que empezar a mejorar la relación con Kenji algún día. Algún día. ¿Quieres algo de compañía? Parece que Chihiro quiere andar a casa contigo. A ver si esta vez conseguimos recordar cuál es el camino. Ya que tienes a Ángel, la persona de la justicia. Podemos ir con Chihiro. Aunque bueno, podríamos de todas formas. Tal vez sería bueno ir con ella. ¿Quieres pasar algo de tiempo? ¿Por qué no? Gafas de pasta. Vamos para allá. Entonces, vamos a algún lado por un rato. Chihiro parece feliz. Algún día tenemos que ir con el cabacho. No se puede evitarlo. Vaya, mira. Hemos ido a visitar a los viejos. ¿Qué te parecen las historias de su hijo muerto? Solamente tenidísimas, ¿eh? Me gusta hacerles creer que se me ha olvidado que tiene un hijo muerto para sacar a la conversación todas las veces. Rata y biblioteca, libros usados. Miramos los libros usados en la tienda con Chihiro. Bueno, siento arrastrarte a esto. No te preocupes por ello. Estaba aburrido de todas formas. No te preocupes por ello. Estaba aburrido de todas formas. Tampoco estaba haciendo nada. O sea, he ido a cagar. Y honestamente, ha sido más entretenido que esto. Y me siento genial por ello. Pero tampoco pasa nada. No te preocupes por ello. Estaba aburrido de todas formas. Ojalá hubiera algún evento con varias enlaces sociales. Pero no ocurre nunca. No te preocupes, marita sea. Si tú lo dices, pero... Gracias. Chihiro parece feliz. Estaba tan ocupado buscando en los libros que... Lo siento que te he ignorado, Poyeces-san. No te preocupes. Que no te preocupes, digo. Lo siento que te he tardado tanto. Este sitio tiene tantos libros interesantes que tenía problemas para decidirme. Si tú lo dices, yo honestamente he entrado aquí un montón de veces y nunca he mirado los libros. ¿Lees mucho, Poyeces-san? Oh, wow. Leo los clásicos. Leo manga. Leo revistas de moda o no leo mucho. Cuatro opciones. Madre mía, rompiendo moldes. Leo los clásicos. Leo manga. Leo revistas de moda o no leo mucho. No recuerdo cuál es la buena. Mirarle la cara y ver qué tipo de libros a lo mejor lee. Para literalmente tener un poquito más de amistad al máximo que nos iba a hacer falta. Normalmente hablo con los dueños de su hijo muerto. Eso es la verdad. La honesta es el cuatro. Hablo de árboles y de hijos muertos. Y de hijos muertos que probablemente se hayan convertido en árboles. Manga, 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 clásicos. Manga. Revistas de moda, ¿no? Para ponernos el pelo lacio, con más estilo. Creo que manga es la vencedora. Leo manga. Me encanta el manga también. Mi librería está lleno de mangas de chicas. Chihiro parece ligeramente feliz. Porque sale nada más que una exclamación. Una nota musical. Me suelo frustrar cuando el protagonista no puede preguntarle... Me suelo frustrar cuando la protagonista no puede pedirle salida al chico que le gusta porque... Porque me relaciono con ella o me veo reflejado en ella. Porque soy más tópica que hecha de encargo. Quiero decir... Lo que ya he dicho. Oh, lo siento. Probablemente no sea este el mejor sitio para hablar. No te preocupes. Podemos entrar dentro a hablar del hijo muerto. Tal vez... Estemos... Estemos molestando a otra gente. A otros compradores. Después de San... Es aburrido... Salir... Con una... NERD... Con una... Empollona... Con una... FRIKI... Con una... La traducción de NERD ya es... Ya es abstracta. Como yo... No realmente... Sí. Es una carga. O no me importa. Anime lee manga. No porque le hace competencia. No realmente... Sí. Es una carga. O no me importa. Tengo que decir que no me importa. Para ser más... Totalmente... Ignorante del mundo a nuestro alrededor. Que no nos importa nada. La evidente. A la chiquilla le dijimos que es culpa suya. Que los hijos se van a divorciar. Y a la... Culo de vaso. Le vamos a decir que no. No nos importa. Bueno. Yo... No sé si le dije... Da igual. No. No importa. O sea. No realmente. Todo genial. Me lo paso estupendo. Por lo menos no he hablado del hijo muerto. O sea que... Ya es distinto. Ya es una novedad. Estoy... Me encanta oír eso. Estaba preocupada por un rato. Me encanta oírte hablar todo el rato de tus múltiples disculpas. De lo molesto que es quedar conmigo. De si es que soy inepta socialmente. Pero como el protagonista también lo es. No pasa nada. Chihiro parece estar aliviada. Porque literalmente todas sus conversaciones son... Ay seguro que... No pasa nada porque quedemos juntos. Y así todo el rato. Hoy he sido capaz de ser yo misma contigo. Pues te están ignorándote y mirando los libros nada más. Eso ha sido un gran paso para mí. Gracias. Y... Chihiro parece estar agradecida por pasar por el tiempo que habéis pasado juntos. Ahora déjame ser yo mismo. Tu relación es más fuerte ahora. Déjame ser yo mismo y voy a romperte una botella en la cabeza. Efectivamente. Ahí está. Ah. Yo también estoy siendo yo mismo. Una voz misteriosa suena en tu cabeza. Creo que es la arcana de la justicia. La justicia es ligeramente más fuerte en ti. Y creo que ha subido a nivel 2. Ha llegado a nivel 2. Tu poder para hacer personas de la arcana de la justicia es ligeramente mejor al máximo de nivel 2. Chihiro parece... Oh Dios. Encima es de primer año. Claro. No puede ser de otra forma. Chihiro piensa de ti como un senpai amistoso del consejo estudiantil. Somos su senpai. Por si no tenemos ya el tópico. Hasta ahora los senpais que había nada más eran nuestros superiores porque somos de segundo año y el resto de compañeros nada más que teníamos de la misma edad. O mayores, pero tenemos una relación con una de primer año, o sea que ya está. Lo de senpai, por favor, soy tímida. Hazme caso. Date cuenta de que existo. Ahí está. Por si no estaba antes que seguramente también, pues ya está. Sin embargo, todavía soy solamente conocidos casuales, aunque la he rompido una botella en la cabeza. Se está oscureciendo. Te veré en clase. Hasta luego. Adiós. Decide volver al dormitorio. Aunque creo que lo de senpai no sé si lo llega a decir, pero bueno, da igual. Como si sí. ¿Dónde has estado? Ey, vamos a Tartarus más tarde. Vale, pero primero tengo que hablar con Mitsuru y a ver por qué no me ha dado el regalo, coño. Que saco una buena nota. Se supone. No sé exactamente cuál, pero una buena nota. Necesito volver a acostumbrarme. Necesito volver a ponerme en forma. No puedo dejar que tengáis toda la diversión vosotros, chicos. ¿Estás buscando una espada triangular? Sí, no sabía que la tenías tú, honestamente, porque el chat me lo ha spoileado, o sea que bien. ¿De qué estás hablando? ¿Es alguna especie de acertijo? Sí, ¿por qué no? Espada triangular. Triángulo. Illuminati. Half-Life 3 confirmado. Gracias, Mitsuru. Oh, ¿te refieres a un florete de estos floretes o son las espadas de fencing? Las espadas de lucha de estas con espadas. ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre, pero bueno, da igual. Trasfea es una espada de estas. No es exactamente una espada triangular, pero la hoja, la sección, la sección de la hoja es triangular. Es una espada de los Illuminati. Tengo unas cuantas en mi dormitorio. Cogeré una para ti. No voy a... No voy a cuestionar por qué tienes espadas en tu dormitorio, pero al fin y al cabo la policía nos vende armas. Aquí tienes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es fencing en...? ¿Es un florete? Esgrima, esgrima, esgrima. ¿Estás planeando meterte a esgrima? Hombre, estoy en kendo, pero ¿por qué no? Al fin y al cabo son casi iguales. Si lo vas a hacer, puedo darte lecciones una vez que tengamos tiempo libre. ¿Lecciones privadas con mi sur? No te voy a decir que no. Hemos conseguido un florete de estos de esgrima. Una espada de esgrima o como quieran llamarse. ¿Mi arma? ¡Ja! Tengo dos. Se llaman tomo y lomo. Pero tengo dos. Mi mano izquierda y derecha. Mi puño izquierda y derecha. Si puedo acercarme para atacar... Ah, puedo acercarme para atacar. Así que fallo, rara vez fallo. Pero mi poder de ataque no es tan fuerte. Quiero decir, soy fuerte. Pero no hay manera de que pueda hacer más daño que una espada. Aunque honestamente no estoy tan seguro. Eh, qué mal. Su nombre es Fukai Yamagishi, ¿cierto? Sería bueno que una chica que está en el mismo... Sería bueno que una chica que está en el mismo grado que yo se uniera. Está en el mismo grado. Esto es un spoiler, pero está en segundo también. Está en junior o lo que sea. A lo mejor es porque creen que no se va a unir todavía o algo. Habla otra vez. Tengo que hablar otra vez para ir a esto. Sí, esperad un momentico. Tengo que hablar otra vez para ir a... Te sientes genial, ya lo sé. Pero quería reafirmar esa situación. Sí, cómo puedo ayudarte. Ahora puedo ver los estados de la gente. Todo el mundo está estupendo. No hace falta que vea nada más. Y ir a Tartarus. Y puedo hablar otra vez con ella. Cuando miro a Tartarus siempre... Siempre me impresiona cuántos pisos hay en él. O en ella, en la torre. La torre llega hasta el cielo. Va a ser una larga y tediosa... Viaje. O tarea. O qué más da. Pero no hay nada más que me vaya a decir. A lo mejor podría buscar a Junpei. Tampoco me va a decir nada importante. No me da nada, no. No, recuerdo que tengo equipación. Sé que tengo equipación. Tengo una espada que darle a Junpei. Voy a ir a la habitación primero. Un momento, si voy a la habitación se hace tarde de noche. Voy a guardar por si acaso. Porque me parece que cuando voy a la habitación se vuelve tarde. Se vuelve ya más de noche. Y quiero ir a la habitación primero para ver si está la espada. Para si me la puedo llevar al viaje a Tartarus. Pero no sé si voy a la habitación, si puedo volver a salir. Para ir a Tartarus. Pero es que te quiero comprobar esto. Tarde por la noche. La espada está aquí. Hay una caja. Es la espada que he comprado. Ah, pues la espada no, perdón. La armadura. Y las comidas dietéticas. Que no recuerdo exactamente qué hacían. ¿Qué harás? Ah, no puedo salir. Vale. Para esto he guardado. Da igual. Voy a estudiar. Así me spoileo. A ver si voy a conseguir mejorar el estudio. Y voy a volver a la partida guardada. Que para eso he guardado. Oh, venga ya. Nos cansamos un montón por estudiar. Menos mal que esto no va a ocurrir de verdad. Porque vamos a dejar en el tiempo. Estos van a ser spoilers del día siguiente. Al que no vamos a ir nunca. Bueno, sí. Eventualmente. Pero vamos a hacer un día de la marmota. Y vamos a volver. Vamos a volver al día 26. Porque quiero ir a Tartarus. Pero quería comprobar si podía coger... Después de la escuela. Ya directamente. ¡Hala! Festival del humor. Volver a la pantalla del título. Ni siquiera hay rumores. No hay gente cotillando ni nada. ¿Qué es esto? Vamos a ver la intro otra vez. Y por verdad quiero decir no. Vamos a volver a donde estamos. Vamos a hacer el día de la marmota. Vamos a volver. Como si nada hubiera pasado el día anterior. Vamos a despertarnos en el día 26. Por la noche ya directamente otra vez. Puede que caiga otra vez. Aunque no lo voy a hacer. ¿A dónde voy? Estoy repitiendo lo mismo de antes. No. Aprende tus errores. Vamos a Tartarus. Fijo. A Tartarus que están todos disponibles y todo. Muy bien. Nos encontraremos en Tartarus. Alrededor de la medianoche. No llegues tarde. Se lo haré saber a vosotros.